Bueno, vigésimo tercer día de camino, rumbo a San Martín del Camino, 25 kilómetros por delante, 7.20 de la mañana, dejando León, ahí vamos. Bueno, estamos acá viendo la plaza de San Marcos y el convento de San Marcos que está atrás, la verdad impresionante. Bueno, oficialmente acabamos de viajar León y estamos en Trobajo del Camino, que es el pueblito que lo sigue. Vigésimo tercer día del camino, ahí vamos. Bueno, son las 8 y media de la mañana, vigésimo tercer día del camino, seguimos por una especie de conurbano de León, terrible la salida, llevamos 4 kilómetros y medio de asfalto, todavía no sabemos cuánto falta para llegar a la parte rural, realmente insoportable la salida esta. Ahí vamos. Bueno, las 9 de la mañana estamos llegando a la Virgen del Camino, vigésimo tercer día del camino, está horrible todo esto, horrible, no paramos de pisar asfalto, no hemos salido todavía de lo que sería una especie de conurbano de León, insoportable. Tercer pueblo que nos encontramos, la verdad, una continuidad detrás de otro. Un horror. Pero, ahí vamos, vigésimo tercer día del camino, ahí vamos. Bueno, hemos llegado al Verde de la Virgen, vigésimo tercer día del camino. Ahí vamos. Bueno, acá dice que hay una fuente, Fuente del Cañín, pero la fuente está seca, así que no engañar. Veníamos nosotros esperando la fuente, muy leyendo el parquecito, pero la fuente nada de agua. Así que bueno, vigésimo tercer día del camino, engañado por la Fuente del Cañín, ahí vamos. Kilómetro 200, de haber salido de León, llegamos a la Tierra. Todo un acontecimiento, los pies lo agradecen, terrible la salida. 8 kilómetros 200 nos mandaron por asfalto, vereda y otras linduras. Hoy es espantoso, la verdad, es espantoso. Vigésimo tercer día del camino, ahí vamos. Bueno, acaban de cruzar una especie de ciervos, pero acá no sé si serían ciervos o otra cosa. Obviamente no tuvimos tiempo de filmarlo, pasaban volando por el camino, por acá. Pero bueno, se agregan al conejo que vimos anteayer, hace un par de días, en el camino. Vigésimo tercer día del camino, ahí vamos. Bueno, hemos llegado a Valverde de la Virgen. Vigésimo tercer día del camino, ahí vamos. Bueno, todo bonito, acabamos de pasar la barrera de los 300 kilómetros. Estamos a menos de 300 kilómetros, 299 a Santiago. Vigésimo tercer día del camino, desde San Miguel del camino, ahí vamos. Bueno, así discurre la etapa de hoy, al lado de la carretera, con autos que pasan, que van y vienen. La verdad, camiones, la verdad, bastante horribles. Vigésimo tercer día del camino, ahí vamos. Bueno, seguimos avanzando, pegado la ruta. Etapa horrible, horrible. Ahí hay un par de cuervos que están viendo si algún peregrino se cae y se vienen a comérselo. Una etapa espantosa. La verdad, vigésimo tercer día en el camino, ahí vamos. Bueno, estamos llegando a Villadango del Páramo. Una y media de la tarde. Veinte kilómetros y medio de camino. Vigésimo tercer día de caminata. Y aún nos queda unos 4 kilómetros para nuestra parada en San Martín del camino, ahí vamos. Vámonos, hemos captado un remolino que se está produciendo en este momento acá. Estamos cerca de San Martín del camino. Estamos visualizando este hecho. Vigésimo tercer día del camino, ahí vamos. Hace 2 kilómetros que estamos viendo San Martín del camino y faltan como 2 kilómetros más para llegar. Se hace eterna la llegada. Eso allá atrás, teóricamente, es San Martín del camino. Pero obviamente, caminándolo es lo mismo que en el auto y se hace larguísimo. Vigésimo tercer día en el camino, ahí vamos. Bueno, luego de un poco más de 24 kilómetros y medio, en el vigésimo tercer día del camino, 7 horas y media de caminata estamos llegando a San Martín del camino. Ahí vamos. Bueno, luego de explicarle acá a la dueña del albergue, cómo se calienta el agua, estamos tomando mate en San Martín del camino. Vigésimo tercer día de camino, ahí vamos. Vigésimo tercer día de camino.